Arriba, arriba, ahí está ella, como un volcán, vamos, vamos arriba, arriba, vamos, va, venga, vamos, sin miedo, vamos, 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 venga, venga, Rubén, sin miedo, vamos, bailando, venga, que esto es una fiesta, para tu herida. Bienvenidos a la fiesta, el espectáculo, la alegría, el encuentro con Merche, súbela. Sígueme a través de las redes sociales ahora mismo.